de cualquier verde esto es importante porque tienen que tener concentración imagínense que estuvo a punto de caer sí sí cabal estuvo a punto de caer falta de concentración la angie cayó allá por falta de concentración y la alejanda cometió el error también por falta no y lo toca no no si lo tocaste entonces esto es importante que lo vayan tomando en cuenta porque o van autoconfiados o van desconcentrados y eso puede ser un punto exacto puede ser un punto en contra así que no se confíen no se confíen y concéntrense en lo que están y sus compañeros para también para eso están para ir dando las indicaciones y ven que la va a regar vaya siguiente verde allí en esto también a regar porque vuelva a ser muy ajolotado tranquila con calma también el de aquí gordo 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 g ¡Ginda! 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 ¡No te debes caer de un solo! ¡Ginda! ¡Ginda! ¡Coco! ¡Coco! ¡Gordo! ¡Casi se agarraba! ¡Y! 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 ¡Punto verde! ¡Ginda! ¡Ginda pues! ¿Qué pasa? ¡Ginda lo agarraste! ¡Era nuestro equipo! ¡Apoyarlo! ¡Tico metido! ¡Vaya! ¡Siguiente! ¡Por favor! ¿Qué venía a hacer por aquí? ¡No! 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 ¡No algo así quizás pero no se fue la tormenta para ya había una nube camarada acabo de ver en el mapa estaba pero piensa y hasta el de rosario y punto amarillo verde para la siguiente salida a la que va el viejito pey ahí viene la parte difícil para el pey es que para los grandes es difícil eso pey cuidado con el nudo viejo cuidado con el nudo viejo usted va a competir con y y y y turno de la tela y 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 espéreme que estoy enviando me estoy viando me y 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 casi 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 la regaba y bala punto no lo digo la 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 cerca es que nunca lo pasaba de lazo para venir para abajo y el choco lo va a brillar la ley que se voltea y el choco queda y NELDI casi 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 caía mira el nudo ¡Vamos, vamos! 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 ¡Y! 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 ¡No lo he metido todavía! ¡Y! ¡Y! ¡Puta María! ¡Vamos! o mamona yo concierto eso y emociones que nos pasamos de tiempo si regresamos